vamos a ir a tope hasta el final y si hay que acabar en 10k se acaba en 10k pero evidentemente es un reto para nosotros también hacer espectáculo para la gente para que lo podáis disfrutar este fin de temporada también con ese con esa pequeña emoción de ver quién de los tres es el que tiene el pene más largo pues todo eso sabéis que probablemente el que tiene el pene más largo es el que menos puntos acaba teniendo en battlegrounds por sentido común vale o sea que probablemente si va a dino luego gotor y luego yo al menos en este punto eudora borracha bueno es que si será sin chapa me parece demasiado demasiado y se pueden caer a 8 no lo creo no lo creo pero fijaos gotor ha hecho récord de él esta temporada récord personal yo he hecho récord personal esta temporada creo que mi récord de hecho está en 12,1 estamos como a unos 100 puntitos del récord no hay más info por ahora sobre el nuevo pase récord no tengo info yo al menos no la tengo estoy valorando aquí un poquito que hacer este turno 1 creo que siempre esposa roca no hay token así que no vamos a hacer curva borracha por imposibilidad de no haber token a ver si hay token al 2 quizás se pudiese hacer pero bueno pero bueno pero lucas alzola muchas gracias por la suscripción por ese prime tío muchas gracias ala volvemos a encontrar y los golgos muchas gracias también buenas noches por la noche carri que he conseguido curro y todo y pues quería darte las gracias porque en parte he podido seguir con el camino gracias a tus vídeos barra directos conseguías distraerme y hacer que la depre no fuera algo tan duro en malos momentos simplemente muchas gracias se te cortó la postdata pringao nunca me enteré de lo que me dijiste pero los golgos en serio muchas gracias por la suscripción y espero que y espero que todo vaya bien en el nuevo curro mucho ánimo mucha mucho mucho ánimo mucho ánimo y y que todo salga tan bonito como como debe salir en el nuevo curro tío y me alegro joder yo para eso estoy siempre lo digo para distraeros cuando os aburráis ese es yo creo el punto para el que tiene que estar un creador de contenido y si consigo eso que me lo digáis para mí es una alegría feliz día de cross muchas gracias también por esa suscripción por esos cinco mensazos joder cuántas suscripciones cabrones se acabamos de empezar el stream y habéis hecho un tren del hype y os habéis pasado nivel 1 o algo así no sé da igual no no sé cómo cómo podéis ser tan borrachos pero yo lo agradezco mucho gracias por el apoyazo chavales vale bastonazo de 3 a cefris lo cual es perfecto esta tienda es súper mala vamos a hacer una curva rafán de toda la vida y probablemente este turno no juguemos ficha no lo sé tengo dudas si compras micromomias para jugarla si compras cualquiera de las demás pues no jugarla ayer fue una locura nino carriani me saluda como que no arthur saluditos y feliz entradita de año hay nuevo parche not today va prontito me lo voy a quedar en mano me lo voy a quedar en mano voy a asumir daños por el hecho de completar la misión un poquito más rápido así había un nuevo parche pero es hotfix vale sí sí en ese sentido había un nuevo parche pero es hotfix van a ser cuatro tampoco relevante tampoco es muy relevante vale es un hotfix lo que han metido o sea es como pero es bastante grande yo creo que han incluido ya algunas de las novedades que hay para battlegrounds dentro de poquito pero bueno no lo sabemos a un cien por cien eso es una creencia mía ah era robot no pirata porque no sabía esto un segundo maka muchísimas gracias por la suscripción y mago lunático gracias por el seguimiento pero como sportes conmigo maka de verdad gracias por los cinco meses de corazón muchas gracias coño coño que no lo estaba viendo pero escucha 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 a ver vamos a ver compra siete esbirros oh der que no lo estaba viendo coño ni me había dado cuenta que que alguien recuerda por favor rápido alguien me sabe decir que hacía el body deudora lo necesito saber rápido es que el libro es mucho mejor creo que el body que hacía el body es que me parece que era una mierda que hacía el body deudora tíos wow si da ufa a los dorados que tremendo mojón pero bueno yo quería joder con lo feliz que estaba yo con la yo estaba super feliz con la mierda del estaba super feliz con la mierda del del libro pero bueno cómplice vamos a hacer drama que tristes estamos que nos ha tocado el cómplice que tristes estamos a ver lo malo que hay héroes como gullywis que tienen un muy buen body tefris también tiene un muy buen body sin dragosa más pocho lo han cogido todos vamos a mirarlo no todos no vacial tenía un body no malo el de vacial no era malo no hostia el etiqueto será buenísimo hostia hay muy buenos bodies en este lobby el mío no es uno de ellos el mío es uno muy normalito la verdad esto es nuestro claro necesitarías más triples necesitarías más dorados pero uff hay tony bueno hay lobby de tony no sé no sé cómo vamos a sacar esto bien porque además no puedo comprar fichas porque tengo que levear no quiero hacer un triple del 4 la verdad o sea llego un poquito tarde al body pero tengo que llegar tarde ojalá piratita 3-3 en alguna de las curvas para completarlo más rápido o espía paciente o algo así pero no es sinérgico con lo que estamos haciendo ni el camino en la misión ni la misión veremos a la vuelta completamos y ya nos ponemos a completar es que son dos turnos es que en un turno yo no completo esto o sea son dos más además del siguiente que no es de comprar que es de subir no sé igual era triple del 3 o del 4 y ya estaba pero es que te da mucho palo y claro y pregunta seria yo nunca juego a por segundo hp pero con el body este renta no creo o sea es que a turno 10 o turno 11 que llega turno 11 ya estás muerto 4 veces y ponerte a bufar una ficha con más 10 más 10 por mucho que sea más 10 más 10 ponerte a bufar una ficha turno 11 igual a turno 11 está vendiendo los bufos no comprándolos y cerrando con manties y lirois no lo sé lo veo tarde así que no creo que en cualquier caso que vaya por el segundo hp jugaremos solo a por el primero como estamos acostumbrados y este turno es malo porque es el último turno que tengo antes de pillar el premio pero bueno vamos bien de vida o sea en el sentido por decir la parte buena vamos bien de vida aquí tenemos que asumir daño a este turno como decía es el turno pochete voy a pegar aquí o aquí a malas bien vale vale y si rematamos ahí sería brutal fallo ese trade niño bueno 8 creo de 6 a 9 a 8 vale hubo un trade ahí que podría haber sido bueno es que el dragón nunca lia bueno podría haberle matado pero ni tan siquiera me salía worth joder este tío se está muriendo vale yo tengo que hacer aquí mis movidas devora dame algo bueno es muy importante que me dé algo bueno teniendo en cuenta encima de lo adi joder si es que malo no es pero lo vendo es que si lo vendo no se va a ocupar con el badi luego esto es una mamá como una catedral y a sacar tempo ¿qué hago? no lo puedo vender a ver este turno no lo voy a vender si es que no me llega el oro ni para comprar o sea no hay ficha decente aquí vaya esto es una mamá el bromeo en joyera a partir de ahora bueno la mamá da la tempo en el futuro turno 6 no vamos bien aún no no vamos bien diría que no ¿hay alguno que tenga ya el puto cómplice? pues que no te toques hay alguno yo en dos turnos lo tengo o sea la vuelta no a la vuelta a la vuelta siempre creo que si fuese invocar fichas pero es que comprar ya pues es que a ver es un más 10 más 10 por turno es que igual sí es que esa es mi duda es que esa es mi duda igual si quiero que se ufe el ren igual y solo igual este triple por ejemplo es buenísimo para sacarlo con el body luego y que se ufe el del robotito este pero a ver que no se va a poder sacar eso es que ¿cómo juegas en torno a un ren? es que es muy complicada la partida si no perdiese esto sería brutal pero es complicado no perder esto la verdad buen trade es imposible no perder esto joder no he terminado afinar los trades son de 5, 8, 9 por lo menos no soy vacial no quiero que me la den me pongo muy triste si me dan vaciales los gatos los vamos a comprar siempre economía y tienen buffo con la maosa vamos a meter un giro creo que aquí no compras nada más ¿no? a ver y si aquí te da un pozo a roca es triple véndelo anda vale esto es muy bueno voy a comprarlo es mucha economía ojito a la rana de nuevo poza roca ahora no tengo triple voy a coger ren vale vamos a pillar la ranita es que hay que ir comprando fichas y aquí me voy a tener que cargar el pozo a roca y eso mínimo y quizá los robotitos joder será que no puedo hacer triple poza roca yo aquí vidra va a entrar seguro sí va es que voy a pasar del body como de la mierda a la vuelta del juego vale lo tenía que retirar este turno ya pero bueno no ando no ando muy rápido yo la verdad a la vuelta del juego no esperaba es que no esperaba llegar este turno no esperaba llegar este turno había mucha economía en la tienda suficiente vale suficiente lo vamos a hacer del 6 vale lo vamos a hacer del 6 a ver del 5 está el varón es que solo se va a ufar a sí mismo ¿es bestia? no es pirata mierda si fuese bestia sí el body se ufa a sí mismo y ya está y gracias me ha tocado contra un tío que no había completado el body eso es muy bueno yo sinceramente pienso que a partir de aquí mi partida es hacia abajo o sea hay que aguantar esta ronda ganar esta ronda con ese joder la verdad que el 99 de 9 a 15 no cumplo y rezar por aguantar lo máximo turno posible porque yo juego sin body ellos no pero yo si juego sin body o sea mi body no tiene consistencia aquí vaya vamos a hacer triple el 6 como he dicho nada esto no tiene ningún tipo de consistencia podría a ver que va a ver es que creo que ni tan siquiera esto tiene sentido en el en el bicho ese quizás a ver se pueden hacer amalgamas perfectas ¿puedes hacer amalgamas perfectas? es que es tan complicado me sale un plasta bueno tengo dudas si es Torsin, Atleta o Mantide que lo de la amalgama perfecta con Rana no es sinérgico con bestias no es sinérgico no es sinérgico con nada sinérgico con una build de mezcla que ahora mismo no puedes hacer pero bueno lo vamos a pillar tampoco es que el resto de cosas sean demasiado buenas joder y aquí no voy a clavar oros aquí voy a desclavarlos lo siento mucho voy a cerrar con rol me da miedito no es que voy mal o sea es que tengo que ser claro es que voy mal no voy bien no creo que esté yo para cerrar de manera exhibicionista voy a congelar por la serpiente un poco pero sobre todo por la por la tortoliana congelamos por tortoliana no vamos a engañar a nadie son 5 oritos si pierdo que vienen bien a que sea 4 oritos porque no 2 oritos uy coño y este tío que ha hecho con su body lo ha vendido no tenía pero bueno andro muchas gracias tío por el prime te lo agradezco mucho los 5 meses tío te lo agradezco mucho el detallazo de que pasa dejar el prime de verdad tío gracias muchas gracias por el apoyito ay le meto fuerte le pego las 16 el body se queda es un pirata te quieras hacer una compo de manager y con los no lo sé no te puedo tocar aquí un tío que vaya a Jairo el que no quieres ni ver es el Gallywish es que no lo quieres ni ver ya he congelado esto bueno voy a comprar la serpiente dame un plasta y soy feliz un triple grinalta es súper complicado esto me cargo las ranas pero bueno pero que estáis haciendo chavales pero que yo yo no soy famoso no hay por qué darme primes ni movidas idor mago lunático muchas gracias a vos dos por el prime chicos os lo agradezco mucho el detallazo de verdad muchas gracias lo agradezco mucho de verdad gracias me cargo las ranas yo creo que aquí no viene el varón pues tampoco vas a estar roleando en tu varón yo los intento un par de turnos esto le vas a meter un renacer siempre esto lo vas a levantar siempre por locación quizá algo así teniendo renacer esto y de verdad que muchas gracias chicos por el apoyo joder y de escuadras oros no creo que aquí los cuadras y esto te puedes abrir triple a la vuelta que yo que sé que escala con este es una mierda si es que es una mierda si es que como cojones juego yo en torno a esto si no puedo 30 a 30 por hora escala y después que yo no se hace es que no tengo triples y el triple que me tocó fue un ren es que como cojones juego yo en torno a esto si no me han salido triples en la partida el triple que me ha salido es que me lo pones coño bueno es al muerto ha pegado 30 tengo miedo tengo miedo me va a matar no creo no al ha pegado 30 al muerto porque me va a pegar 30 a mi me imagino que no eh hace muchísimas gracias tío por el prime también por compartirlo conmigo chicos de verdad un honor un honor que decidáis compartir ese prime conmigo un puto honor que hay mucha gente con quien compartirlo uff como va a ir este tío a ver no me hace letal vaya primeros los dos primeros traes han sido probablemente los dos peores posibles que podrían haber sido todos los traes del mundo mundial vamos a ver si salvamos el 0,8 porque el resto yo creo que ya está chunguillo ese trae ha sido bueno y se muere verán ah no el final o sea aunque hemos empezado traeando muy mal el final ha sido muy limpio el final ha sido muy limpio y eso hace que 10 a 18 mañana caer 12 con 90 que está bien es correcto me dais el muerto vale si me pega eso pues no hay queja no hay fallo no hay problema todo bien no voy a comprar esto estando plastas no en la primera tienda habiendo plastitas esto si le vea se podría estar bien para buscar otro bueno también podría buscar otra amalgama aquí no con dudas pero esto lo quiero y ya se acabó de buscar amalgamas he hecho un girito antes venga hay que llegar ahí tenemos un bicho perfecto yo que sé soy feliz de hecho lo voy a meter en hacer creo al bicho perfecto que tenemos esto lo vendemos siempre esto lo jugamos siempre yo creo que la doble amalgama ya 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 es que hay que llegar aquí la hidra quizá ¿no? la hidra 7-9 ya a tempo se ha quedado un poco uy va que compro eso un giro más creo en alta está bien como cierre como cierres cojonudo de hecho vale o sea no es la ficha que buscas pero bueno aquí quieres no morirte aquí lo que quieres es que se que se muera otro de mientras y a ver si haces top 6 es que no es buena es que no es bueno el buddy es que no puedo decir otra cosa ojalá me salga una partida con buen buddy que arregló el regalado el río esa mochi poca cosa una triste gamba una triste gamba que se la ha comido con mucho amor velado pero poca cosa más además de una triste gamba no te voy a engañar no está bien esto yo creo o sea espera para que no me echen ¿no? ¿te echan con esta mesa? es que no es sabiosa pero un puto trip uy ah bueno pero nada que sinvergüenza si no lleva nada y eso que me hace mucho daño con ese liroy a mi mejor bicho pero no lleva nada va desnudo ¿qué hace esto? le pegó bien ¿no? o sea de 16 a 20 no 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 bueno no muy mal no muy bien está bien las 16 se cumplen creo sí sí venga ok vale top 6 uff respiramos uff sí se va a hacer solo porque tenemos el body a escala joder pero es mi mejor bicho bueno da igual no lo voy a vender terror terror mejor que Uther yo lo siento por aquí el terror terror mando quizá tauntear una segunda ficha no pero es que no quieres tauntear nada que no sea eso liroy al cierre contra bestias no es bueno ya y el plasta este pues sale otra ah si es que ya no si es que ya no a ver igual si sale otra amalgama está bien el plasta para tener dos y si llevan liroy es que se lo joda una a ver para no jugar nada me voy a llevar esto a mano vale es que el otro plan es echar tres roles que tampoco es un plan que me guste mucho entonces me voy a llevar eso a mano me lo dejo ahí que oye que igual tiene valor en algún punto o igual no lo tiene nunca no lo sabremos pero rezas porque no te maten a ver sin dragosa va vergonzosa sin dragosa vale o sea a sin dragosa le tienen que pegar el galiwis me sigue dando un miedo pero bueno a murlos a 16 de villas sigue bien top 4 yo me das un top 4 y y y y le como los morros a Baltasar vale y a Melchor a Melchor también y a Gaspar bueno a Gaspar no que es el más feo de los tres pero a Melchor a Baltasar les como los morros pero dame un top 4 esta partida tío joder es que este tío va muy fuerte a mi no me pegó tanto a mi me pegó 12 al siguiente le pegó 22 y lo ha matado de hecho a ver este tío va muy mal este triple molaría es que estoy jugando en torno a una mama y en torno a un buddy vale como mucho ya está no hay más jugada aquí primer triple de la partida turno 11 más allá del del HP que no tiene un rencubo que vender la partida va regulera bueno y a Serrin a Serrin a Serrin no me mates la mamá me va a matar la mamá vale pero puedo hacerle letal muchas gracias a Serrin tío por los 22 meses de suscripción de verdad gracias tío por el apoyo muy de agradecer por mi parte le llegó no a ver tiene un papayo dorado de esos un cocodrilo papayo el primero vale que eso le va a quedar feísimo eso le acaba de quedar muy feo hay que matarle al coco ya eso sí si no le mato al coco voy a acabar mierdeando alguien puede matar al coco bien bien buen escudo es mejor yo ya con que se muera yo sé que he perdido esto pero con que se muera el coco al menos vale vale por lo menos eso vale bueno no sé en verdad que TP6 deja también muy alto aunque no estás contento o sea perder este 39 pica y sobre todo porque era top 4 ya ya no han muerto como que contra el segundo si he perdido yo de 15 pero es que le ha pegado de 15 un tío que venía a pegar de 22 vamos a ver cómo salvamos esto siempre creo que esto ya es tarde está la mesa muy petada no vas a comprar eso por mucho que te guste tampoco vas a comprar ese papayo no es útil aquí que pena este porcentaje porque era top 4 ya pero está bien top 5 o sea ni me parece tan mal resultado top 5 en este lobby le vamos a llegar obviamente tampoco era muy difícil carry lo ha dicho como si pusiese un esfuerzo brutal que bueno pues esto va a pasar siempre escalar la mama pues está bien vale goldrin o manti de señores esta es muy complicado creo que manti es mejor para sobrevivir son tres razas goldrin es un mar 5 mar 5 a la mesa bueno no está mal pero yo creo que contra murlos es mantide si son tres razas me gusta más mantide a mi también aquí sin ser una locura pero es que goldrin sin combo es goldrin a tempo ahí bueno el body es un pirata chicos piratita que bueno ese primer trade ese primer trade es lo que me hace ganar que se le está en pesos acabo bien y la mantide ha cumplido muchísimo muchísimo ha quedado bonita es que esta ficha es muy buena esa margama perfecta renacer y todo que llevamos es realmente muy buena no va nada fuerte el lobby nada fuerte debo decir está muerto está muerto somos top 4 con la misión de Eudora con el body de Eudora yo cagadísimo me das un papel y te hubiese firmado el top 5 ser top 4 es una locura a ver si se muere en Zot que iba relativamente flojo Ticketus creo que iba más fuerte aunque perdió contra este Ticketus yo no sé quién va fuerte aquí top 3 de locos top 3 vale Ticketus que tal todo yo creo que este tío me mata no sé por qué perdió va a dragones un tunelero un tunelero puede estar bien yo creo que no subo es que subir para qué aquí pues quizá un triple guay esto no me sigue sin rentar contra dragones esto no es malo que las ratas son muy malas o sea son chiquitas hostia ese Leroy es valorable creo que lo voy a comprar creo que que está oh P que puto juego de mierda me cargo el terror con suerte me da otro terror quizá es mantide a ver contra dragones es que contra dragones mantide no es tan tan buena quizá es mantide afuera me cuesta que haya tonteado a dragones no pero es que vaya a haber bichos gordos me voy a cargar el terror chicos up necesito pues otra mantide estaría bien por ejemplo y hemos escalado esto y hemos cerrado con Leroy está bien si ese es el resultado está bien si el resultado es este pues va a ser un siega para abrir un área buscaba tunelero no es un tunelero pero bueno es un sieguita y vamos a ir con absolutamente todo chicos ah con un par lo pongo segundo no creo que lleve áreas si lleva áreas lleva áreas vale pero aquí sin miedo al éxito solo bufaba uno no necesitaba más solo bufaba uno pensaba que bufaba todos los dorados no ha sido bueno tampoco ha sido bueno eso bueno no es bueno si había trades aquí no eran estos quizá era play haber jugado en tu arón en tu ranas del terror quizá por buscar una desesperada a este tío no le gano pero está muy bien top 3 esta partida yo firmaba top 5 así que top 3 pues hacer la idea si me dan algún punto cada punto que me den va a ser bueno aquí no hay queja este tío va mejor que yo se dice no pasa nada este tío va mejor que tú y ya está y el otro probablemente también es que no no vas fuerte no vas fuerte tampoco vas terrible es que bestias tempo está bien para salvarte el culo en una mala partida que es justo el caso vale 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 me respiro un poco es la partida que mejor me ha salido de los badis esta temporada mi partida hemos jugado ya 3 o 4 esta es mi mejor partida mi mejor partida con badis o sea y tampoco es que sea un badis de la hostia pero bueno está bien está bien respiramos me llevó el aprendizaje de que era solo a uno claro yo buscando dorados diciendo para que fue un mazo pero no se buscaba solo un dorado una puta mierda en verdad o sea es malísimo el badis lo único que te da tempo bueno 10-10 de manera de bufo si Chris se lo estamos poniendo difícil a tu amigo Gotorkun se lo estamos poniendo difícil que nos gane que se lo ocurre quiero que me gane pero quiero que se lo ocurre que sufra para ganarme y ahí tendrá las 10 sus que le voy a regalar porque badis no seguro queda último no es broma no he dicho eso ya por el siguiente es muy malo pero si es que claro si me comparas misión con badis es otra cosa pero habiendo un badis que te da 50-50 en un turno con Brand tener un badis que te da 10 10 por turno teniendo lo que mantener en mesa pues no tiene comparación lo que pasa es que no es 100% inútil o sea por lo menos yo que sé en plan algo hace algo funciona vale o sea se ilumina y hace cosas pero flojito flojito lo que pasa los hay peores si los hay peores Alfred va a ser flipante lo iba a decir en el último día tengo que hablar con Gotori y con Iva por si les apetece a todos que hagamos un stream especial cada uno en nuestro canal que esto probablemente sea la semana que viene vamos a tardar la siguiente el último día todos jugando un 8 o 12 horas e intentando llegar lo más alto posible cada uno vale y ese día sí que puede haber estampada ese día sí que hay muchos nervios porque imaginad que empiezo yo mierdeando Gotor se viene arriba luego mierdea él luego Iva de repente aparece por ahí asomando no sé qué no sé cuál sería brutal o sea eso podría ser súper bonito vamos a jugar Toki mejor que George Toki me está gustando mucho en este meta Toki desde que la reworkaron y yo antes no cogía Toki ni con un palo pero desde que la reworkaron y y metieron lo de que fuesen a dos bichos en vez de a uno está bastante bien competición sabe que ahora el que se me ha caído exactamente de acuerdo o sea yo que no para mí para mí la posición que llevamos ahora mismo en cuanto a nivel de juego es irreal creo que Iva Dino está mucho más cerca de lo que marca el marcador y creo que Gotor y yo estamos a la par en nivel de juego de hecho hace dos días Gotor estaba más arriba que yo y vais a hacer dos días pues lo recordaréis pero Gotor y yo probablemente nos entrelacemos y Iva Dino recortará distancia en los últimos días ¿llegará Iva Dino a 11 casi y medio que podemos estar Gotor y yo? pues no lo sé no lo sé pero estoy seguro de que nos recortará es que parece una tontería dices coño mil puntos es mucho es que mil puntos en dos días se recortan como Iva Dino tenga dos días buenos es que está es que están 11,5 en vez en 10,5 o sea son dos días tontos de partidas de cara y yo no o sea a día de hoy no es descartable nada y no lo digo por hacer el guay y dar emoción o algo así no si yo pensase que está muerto lo diría pero es que no no es descartable creedme y en tres topochos yo pierdo 400 puntos en tres topochos y los topochos hacen 15 minutos o sea en menos de una hora has hecho tres topochos entonces es lo que hay que tener mucha calma y paciencia yo el último día si os quieren hacemos el stream es especial pero como tenga dos malas partidas me voy a poner a ver vídeos de reaccionando a Ibai o cosas así yo que sé reaccionando al reaccionando de Ibai algo así vale hacemos reaccionando al reaccionando de Ibai y con eso y con eso cumplimos vale en vez de jugar echamos una partida y tres horas de reaccionando al reaccionando luego una partida y cinco horas y ya está y con eso cumplimos eso si estamos más arriba si estamos más abajo pues bueno pues no no reaccionamos a nada todo bien abuelos feliz día de reyes a todos chicos espero que estén un día bonito o en América un trivial eso eso un quick time vale ok si le muere una así que perfecto ya no había opción nada más la otra nunca se iba a morir y probablemente completemos o una tres en tres o una curva toki esta partida dependiendo de qué de la mesa este turno dependiendo de la tienda una buena tienda me hace quedarme sin ningún tipo de problema una mala tienda joder no puedo no puedes no tiene sentido que juegues en torno al espía esta partida ningún tipo de sentido o sea ya vas a sacar fichas gordas con tu hp no seas idiota no mantengas unos en mesa dicho eso si me gusta mucho la parte de la derecha de la tienda si me gusta mucho la parte de la derecha de la tienda no puedo entrar al doble espía como digo porque con este héroe no tiene sentido pero esta parte si que me gusta si que me gusta y creo que voy a entrarle vale vamos a hacer así vamos a aguantar y es que queda muy bonita la curva toki con la vuelta a subir hp congelar por si sale triple espía a la vuelta vamos a ver vamos a congelar vale y ahora vamos a ver un poquito como hacemos la curva porque tengo dudas de si para la misión podría ser bueno eso es que de cara a la misión los espías son muy buenos porque compras vendes compras vendes compras vendes sabes en plan y es una ficha que te va a ciclar muchas cartas a mano te va a hacer comprar más barato invocar bichos es buena ficha entonces la congelamos una mierda a la derecha obviamente bueno salvo que el espía mete el triple que te lo puedas fácilmente en verdad invoca 15 bichos por ejemplo o estas serían muy completables refresca 8 veces no te gusta nada la verdad compra 10 esbirros que me estás contando tío es que la ruleta es muy mala invoca 15 lobby de bestias sin robots es 2 y sale una crinalta cojonudo es 2 es 2 vale chicos vamos al lío es la que más me gusta hay que saber jugar muy bien en torno a 2 me parece jodido me haz una 2 y vamos a comprar los espías tengo la piratita para acabar vendiéndolas si me apetece pero es que los espías invocan mucha mierda joder dame gatitos me sirve recupero economía lo que pierdo lo he ganado seguimos la idea es levear este turno y echar HP ah este no me recupera economía pero bueno esto invocaciones bien vale y ahora quieres levear HP puedes vender 3 o vender pirata yo creo que es vender pirata siempre para que vas a vender 3 vendes piratita son 5 leveas y HP y clavas oros y has hecho 6 invocaciones leveando y sacando HP de locos ¿por qué? por conglar espía dame una crinalta dame una crinalta una peggy me sirve también la 3-5 se congela no creo que entre el 3-7 y echaremos otro HP a ver que cae la 3-5 creo que hay que pillarla la 3-5 es sinergia con la mesa que llevo ya con las movidas la 3-5 me gusta lo siento o sea no da tempo lo sé pero me gusta aquí es un poquito de avaricia juego contra un tío que ha hecho 3 en 3 a ver si no me gana no debería ok ganamos el 3 esto si que se muera please si se muera siempre gracias una invocación más son 7 y a la vuelta podemos completar este turno partíamos de 0 y hemos conseguido hacer 7 ¿por qué no vamos a la vuelta a conseguir hacer 8 si no hay ni que levear? complicado conseguiste 7 por el espía en verdad Carrie vas a conseguir hacer 2 lo lógico es conseguir hacer 2 una y a la vuelta si que intentamos completar y aquí es HP no el 3-7 no lo siento vale ¿opiniones? hostia me mato a ver lo bueno de matarme es que garantizo esto siempre me mato Paco es que me gusta más el 3-7 que el 2-6 y también me gusta el 5-4 hay que decirlo hay 3 fichas que me gustan ay weiss borracha creo que es matarme tíos creo que es matarme contra un tío que estaba en el 2 acaba de subir al 3 sí pero creo que es matarme es que garantizo fichas esto es una mierda es un vengar 4 creo que es matarme lo voy a poner último eso sí pero sinceramente creo que esta es la play cuando lo vea el rival va a decir este es tonto demasiado 4-4 vale encima tocamos uno que se iba a morir igual el 3-6 ha sido muy malo matamos uno de uno bien matamos a otro vamos 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 bien ok los 3-6 no han sido buenos van a ser los 7 esos que marca pero bueno hemos asegurado un par de fichas son invocaciones y completamos la misión en este turno digo yo incluso puedes levear son 3 creo que voy a levear chicos y siempre la completo con esto durante el combate son 3 el que compre 4 que puedo comprar uno siempre y la que compre durante el combate es 7 o sea 7 está segura siempre o sea creo que voy a buscar 5 chicos Khadgar triple hostia pues entonces lo voy a comprar vamos a ver vamos a ver como lo hago si 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 hay que comprar Khadgar estoy de acuerdo a pesar de tener el HP creo que comprar Khadgar esto se va a ir siempre esto se va a ir ¿os imagináis? esto se va a ir siempre esto va a entrar siempre es que es triple y es economía o sea que si hay que entrar espérate espera 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 nada te entras siempre no necesitas esto y tengo para HP venga un poquito de ritmo carry joder joder con las misiones vamos la animación los 12 segundos de animación por favor jogar jogar con lo que hay en tienda pa pa y tengo que tirarlo madre mía si se come el hogar madre mía si se come el hogar si se come el hogar no y está mal colocado por el tunelador pero bueno no hombre y me llega bueno aquí como pero tengo doble hogar saqueador turno 6 aquí vamos a comer pero con cierto gusto se muere el paquete ese ojito que como mata aquí vamos a comer poquito bueno mira fichas yo que se fichas y no son 15 fichas no son 15 final valencia 0 que adituno enhorabuena a todos los gaitanos y los valencianistas bueno no ibais mal tendréis opciones en el futuro joder los valencianistas este es como yo media tabla bueno si media tabla vale otro doble esto lo cojo siempre si es que ahora los pilotos salen gratis tengo que saber hacer esto tengo que saber hacer esto señores HP siempre aquí no quieres nada más doble tunelador nunca no 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 bueno si es gratis que coño si claro que si tenías doble a que haber tenido un doble carri bueno los piratas siempre claro es que son gratis me tienes que dar peri vale amigo sin lío sin fallo me tienes que dar una peri y está todo bien tener doble jugada este turno y hostia y hay que ir a por el triple claro es que me he llevado eso hay que ir así o sea la colocación siempre va a ser esa denme un segundo que piense catar creo que no va a tener sentido nunca ahí estaba el triple sé que podíamos haber hecho pero vendí muy rápido doble cargar tampoco nunca quiero piratas gracias esto si aquí si está mi tienda esto creo que se puede comprar y vender siempre esto creo que se puede comprar al menos siempre esto no lo juega de ese carril nos conocemos cabrón lo vas a jugar lo vas a vender lo vas a comprar lo vas a jugar lo vas a vender vas a jugar también pip vas a comprar el triple me vas a dar triple el triple jugar es bueno pero no tanto porque lo podría sacar a la vuelta por aquí igualmente así que bueno vale me vas a dar Tony que Tony si que está realmente muy bien vale el problema es que me muero el problema el problema es que tengo poca vida vale chicos la partida muy bien pero tenemos poca vida que va nada si tú puedo tener valor uff vayas con coño vale vendes el señor este ¿he vendido eso antes que esto? sí sí soy vale tranquilidad carri seguimos sin ponernos nerviosos es complicadísimo esto este juego es una puta mierda no sé cómo se coloca no sé cómo se coloca no sé cómo se coloca está mal colocado no sé cómo se coloca esto es que tienes que jugar en torno al Tony y en torno a la misión a la vez y en torno a no morirte a ver cómo colocas esto sabes turno 7 damos flying pero evidentemente no sé cómo se coloca le mata un montón de cosas no me va a matar 4 fichas Tony no se va a activar Tony no se va a activar se activa la última algo es algo y me ha matado un ¿qué me ha matado? ¿qué tipo de mierda me ha matado? por lo menos me ha dado 2 fichas guays ¿qué tipo de mierda me ha matado? es que tampoco sé muy bien que me interesa coger una ficha más si ya tengo 3 hogars a ver un cuarto hogar está muy bien pero es que claro ¿se me ha matado jugar? no creo me ha dado jugar de putos locos joder de putísimos locos cabrones tengo que saber hacer esto espera primero el gatito aprovechas Dios súper importante esta economía siempre metes otro hogar compras esto compras esto igual tenía que tirar HP en el 4 tengo a turno 8 o sea madre mía lo que tengo el mantide no es demasiado pronto el kalecos creo que tampoco si tuviese un césar o algo así voy a ser jugado en torno a ellos y tengo que empezar a equipear combates ¿vale chicos? me vais a disculpar pero voy a empezar a equipear combates esto lo quieres siempre no tengo muy claro que quiero tauntear porque no sé si quiero jugar en torno a Tony o en torno a qué vale pero lo has comprado ya tira para adelante y luego ya piensas que taunteas otro hogar también lo bueno 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 vale esta economía no la quieres no necesitas esa economía no tienes por qué con eso en mesa vale 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 esto ya empieza a coger color te vas a ir tú te vas a ir tú lo siento mucho por la PEGI el saqueador creo que tiene sentido que se quede creo que sí el carrilea bastante fuerte madre mía voy a comprar el murozón porque al final se empiezo a mano con la PEGI otra PEGI vale pues de locos de putos locos ya está hemos recuperado la economía ¿qué tipo de locura es esta partida señores? o sea turno 8 tengo que pensar muy bien dónde van los buffers y esto ya es oro infinito o sea de hecho este turno debería levear debería acabar el turno leveando o sea si no leveo al final de turno es porque soy malísimo vale yo no sé cómo hacer más hueco aquí tauntear creo que es el jugar gordito quizá lo voy a hacer con dudas y como digo esto lo quiero levear siempre puedes echar esto siempre y se vas a poner una PEGI que siempre le cuesta un poquito más escalar y vas a ir colocado así creo vale con calma no sé si me dejó algo mierda no 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 hay toni no hay por qué haber metido token está bien de locos reconecto ¿vale? no sé que me van a dar a mano pero reconecto no sé cómo jugar esto hay que hacer estos triples para hacer más hueco el saquedor creo que no se puede ir creo que sería demasiado estúpido quitarme ese saquedor vale y estamos ya aquí ¿qué? ya no quiero más jugarse ya jugar muy bien los que entren se venden puede estar muy bien UCER se lo echar directamente a la PEGI chiquita se puede ir echar a la mal gama mierda pero bueno es que claro es que va a haber una cantidad de misplays esta partida que no es ni medio normal la cantidad de misplays que va a haber esta partida o sea entendéis me tenía que arropechar y haber quitado los gatos mierda varios misplays aquí también pero va a haber muchísimos misplays este game los gatos ya los puedo quitar me he hecho más PEGI quizá por poner una queja así no muy quejica esto por aquí me da igual eso que el otro la verdad si es que me encanta radiar las jugadas Silvias y encima voy leyendo el chat con el rabillo del ojo ¿sabes? para comprobar que nos esté dando un infarto todavía que ya bastante tengo que me lo dé a mí bueno que partida nos vamos a acercar mucho al top 100 con partidas como esta claro con partidas como esta te acercas al top 100 lo que quieras y más carry no vas a por jugar en torno hacia Zalanda deja de ser gilipolleces deja de ser el tonto que eres más tonto que las piedras ir generando lirois y tal creo que es demasiado pronto a ver tienes 13 oros bueno comprate un liro vas a tardar 7 turnos en sacarlo tiene que haber jugado ah no lo tengo todavía en la malgama vale de locos podemos buscar triple a malgama ¿cuántos no tenemos? 11 es importante saber buscar con los últimos oros los triples en vez de seguir comprando y vendiendo fichas triples o cosas de valor también es importante que entre las cosas igual que salen o sea esto no solo es meter también es sacar el error no está del todo mal pero no lo quieres por ahora había un 3-3 ahí pero ya como digo ya una vez que llegas a este punto ya lo que quieres es más bien roles esto lo quieres siempre esto también joder que buenos piratas estos dos joder vale también quieres este tira esto y quítatelo de encima y full roles volvemos a encontrarnos por aquí y un brand a mano no me ha entrado el brand creo bueno da igual o sea no última no está tan mal última si me da esa ficha no es malo o sea no es triple peggy oye mi mesa se ha hecho pero si mi mesa es enorme porque se hace pequeña en fin voy a seguir muchas gracias por el seguimiento y vamos a reconectar o sea de repente mi mesa que es enorme se ha hecho pequeñísima no sé si la habéis visto vale en plan eran miniaturitas podemos reconectar bien vale todo bien 3-6 vale porque ha hecho triple amalgama a mano como jugamos este juego me la voy a dejar ahí en mesa entre más se bufe más bufará luego y pues la dejaremos ahí estos mantis siempre que puede estar en algún punto bien yo no sé ni qué está pasando esta partida ya no me estoy enterando de nada se me han visto los hacks sabéis este triple molaría sacarlo no te preocupes Harry Potter que hay tiempo aún Tony por qué no igual que compras cualquier pirata pues compra Tony Tony de hecho es mejor que casi cualquier pirata y este doble también es muy bueno lo juegas quítame el puto triple saqueador que tengo un saqueador en mano pegando para el triple saqueador y a partir de ahí vamos jugando cosas bonitas esto no lo vas a creer nunca creo no hay ni un puto pirata aquí tampoco vamos ya top 6 y nos hemos enterado 22 de vida que está muy bien el rival a que va a bestias muy bien ¿por qué? porque yo tengo los piratas le quito a los piratas hostia me he quedado sin oro esto por aquí esto por acá uff y ahora tienes dudas Leroy lo siento y lo siento de verdad no es un lo siento de lo siento es un lo siento de verdad de corazón lo siento mucho no quiero quitar otra cosa Bran podría estar muy bien Bran se viene siempre Bran se viene siempre y aquí lo que acabas haciendo es sacar ya la mantide fijad lo que voy a hacer uff nada cargate la mantide ¿vale Bran la pena? igual no vale Bran la pena no lo sé fuera y seguimos con Bran vas a comprar siempre esto sin Bran también lo comprabas es que Bran entra muy bien en esto joder y cierras con Tony siempre abres con Bran siempre lo puedes ir haciendo ya sigue recuperando oros he tenido un turno un poquito ahí de pensar más de lo que me hubiese gustado creo que no voy a jugar nunca la 4-6 te interesa mucho pero te la quedas en manos siempre y claro tener a Bran para bufar ahora más con la 4-3 pues mola un huevo la verdad lo que pierdes por un lado con la oye no me entra mierda quería tirar Tony Dios vale a ver suficiente por favor venga salimos 100% de win siguiente me ha faltado Tony pero tampoco tengo yo claro que se fuese a morir aquí 4 fichas así que tampoco me preocupa tanto o sea de hecho no sé si llega a morir 4 fichas en ningún caso me llega algo a mano otro jogar no lo quiero o sea está muy bien en mano y ahora lo pondré en mesa pero no lo quiero está bien está bien Carrie la triple Peggy es muy importante vale Carrie para poder bajar otras cositas borrufando luego a morgan más y cosas así intenta sacar triple Peggy esto por ahí mierda era triple bueno la vida la vida la vida tampoco una manti de más a mano o algo así hubiese sido la play vale pero si yo la manti esperando en mano tampoco es que el triple tenga mucho valor el orgozo mola mucho el orgozo así te mola esto no lo quieres ni ver lo que vas a comprar siempre en caso de que venga lo que si vas a comprar siempre sería el tema de el tema del varón que tienes ya esperando la 2-1 dorada y eso son cositas no quiero más 2-1 doradas deshacha ni doradas ni sin doradas ya no quiero más cómpratelo venga es gracioso el tío te cae bien no quiero que coman nada que luego me hacen cosas así me comen cosas que hija y roleada de partida eh chavales es que la toque actual como pase esto ni te enteras de la partida y vas playing y repito los últimos oros debería utilizar para comprar cosas de valor no para comprar ya cualquier pirata como hago al principio vale pero se vea muy mal esa parte o sea esa parte no la tengo suficientemente entrenada ahora agradezco la suscripción me vais a disculpar seguro claro que a ver vas haciendo más cosas en mano vale buscando mantilladora quizá para el futuro es que triple pegui es muy bueno vas a tener que rolear a buscar triple pegui como un loco que lleva solo me da miedo a ver como viene a pegar no mucho bueno la mantilla la voy a comprar si y ahora tengo para hacer cosas cargarte las las movias estas raras y full roles vale chicos pa que buscamos pues triple pegui quizá el goza también puede estar bien eso vale vamos carly vamos y ya está y si eso congelarse hubiese salido algo chulo vamos a ver que nos cae tengo un poco en mano para lo que me caiga va también a piratas pero no llega 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 nunca hay bestias si estás jugando con Dante en el medio quizá eso es una puta locura mierda que me han dado que se ha hecho dorado se ha hecho algo dorado la pegui no sé por qué creo que se ha hecho dorada por una cosa si no por otras o sea por otras cosas si no por unas nunca sabrás por qué se ha hecho dorada imagino que por la misión pero da absolutamente lo mismo estamos bien o sea el por qué no es la pregunta la pregunta es el cuánto como jugamos este juego señores ahora agradezco esa raíz también chicos Ibadino muchas gracias por la raíz Ibadino que miro de reojo es que estoy jugando Ibadino venía a desconcentrar mierda Ibadino está usando su secreta del desconcentro Ibadino en serio muchas gracias por la raíz qué tal todo cómo ha ido la vuelta la arena y Jack tío es curioso que cuando estés en Madrid juegues a la arena y cuando estés en CAID no juegas a la arena cuando hay más arena en Cádiz que en Madrid creo al menos arena de playa ¿qué llevan? es birros mezclados este va a Céozar probablemente y es birros mezclados y yo a piratas más claramente no puedo ir muy marcado mi compro a piratas el HP el HP igual lo debería usar en alguna sin problema sin prisa sin nada pero igual en alguna estrella que lo tirase como ven doble Céozar de locos coño venga diversión pura o sea esto es solo por diversión solo por venir más arriba me cargo el Bram para bufar con el Céozar soy gilipollas estoy escalando más 4 más 4 con una ficha cuando te puedo escalar más 8 más 8 con todo lo que haga pero bueno me lo estoy pasando bien creo creo que no no tiene contrapunto en absolutamente nada o sea no es realmente malo con nada y no es que sea muy bueno con nada tampoco pero como no es malo con nada lo hacemos vale en plan así somos bueno sí con doble Céozar eso pues está muy bien se vas a echar al propio no un balón cuando te salga te vas a ir un balón más pronto que tarde tenía que haber comprado el otro no mezclemos cosas Harry Potter se mezcla el alcohol no las composiciones en Battlegrounds vale tranquilito buena letra esto no lo quieres nunca demasiado tarde este es sacador este tampoco lo quieres nunca pero aquí también fichas y tienes que buscar un puto balón tío eso es lo que tienes que puto hacer sacar un puto balón esto lo vas a comprar por si sacas triple pues mira eso que te llevaste está muy bien vale vale ¿dónde está mi varón? solo busco varón vale y Radek también muchas gracias por la raid bienvenidos chicos estamos jugando no sé estamos jugando piratas no sé qué es esto chicos no sé qué es esto no sé qué es esto bienvenidos los gente que venís del carcass chicos bienvenidos y espero que hayáis pasado un buen rato tío si estamos jugando pues eso piratas de estos con los que se sufre mucho pero a la vez se disfruta mucho también la que van a dejar un jugar he hecho algo dorado sí creo que no había nada para hacer dorado pero bueno da igual es por la ilusión de los niños esto por aquí esto por acá ¿qué tal ha ido el carcass? ¿qué habéis estado haciendo cabrones? esto lo quieres siempre esto con Cesar es muy bueno pero no pienso vender nada para jugar eso joder el alcohol está muy bien si no es en exceso está muy bien como cosas así para tomar un poquito no puede haber echado un cer a la mantide siempre se puede echar un cer a la mantide uff 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 ¿qué es esto? what is this? si es que no veo nada ya no me cabe más ¿no? solo puedo ir comprando una en una y no sé qué cita soltar de la mano la verdad solo puedo soltar una ahora mismo mi mano solo tiene un hueco y como me toque el varón se acabó ah no porque el varón entraría por el ucer el varón entero siempre mi corazón volvemos a encontrarnos carripo ni sé qué puedo soltar de la mano la verdad al final detrás del turno las forzudas joder joder vamos borrachos vamos muy borrachos lo siento tienes toda la razón del mundo pido mis disculpas vale esto está muy bien ¿por qué tengo ceozar? ¿por qué tengo ceozar? pero porque el morozón en verdad no te cabe toda así que no tienes el morozón había varón si había varón me lo he saltado si había varón me lo he saltado si había varón me lo he saltado no me da cuenta yo carri solo quieres un puto varón lo demás te da igual busca un varón ¿vale? mierda compré el bicho pequeño no compré el puto varón espero que no fuese la misma tienda si no me voy a sentir aún peor vale aquí me tengo que cargar esto algo hay que quitar aquí o sea tampoco plan de pasarnos de la raya si hubo triple varón que me lo creo perfectamente me lo pasé y me quiero quitar las piratitas las contrabandistas solo busca varón carri ya si sale lo voy a congelar no me da tiempo hacer la play vale no 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 si entró arby no me matas nunca reconecte reconecte esto es un 100% también y solo me falta uno a la vuelta vamos a cerrar súper bonito me voy a cargar a ceoza me voy a cargar a bran y vamos a cerrar ya con la play que es la play la play que es la play la play que es la play que sería siempre 2-1 mantida a falta de varón pero te hacía un varón carri no te rayes ni un poquito tío te va a acabar pero tú que de locos triple mantida no venía mal triple mantida esto para bufar joder había un pirata también pero bueno si piratas si piratas no es el problema carri el problema son varones que te salen pocos y cuando te salen ni los ves tío o sea piratas estamos muy bien no hay problema con piratas joder como va a zoomar tres birros mezclados es súper importante gastar un segundo aunque parezca que es muy importante hacer acciones es más importante gastar un segundo en ver que está jugando el rival que lleva o si te puede hacer algo en algún caso con alguna build yo que sé muslo pues lo vas a jugar un poquito más en torno a escudos no sé qué eso lo quiero lo quiero para que buce ceozar lo siento es que ese ceozar sé que no vale por una mierda pero me está haciendo ilusión eh mira lucer lo siento por el varón ya pero se acabó lucer me va a dejar un poquito en la mano ya mismo será por mantidas como salgo otro varón y me lo salte uy espérate he gastado mucho voy a ir con absolutamente todo voy a ir a matarle a la primera o sea no me voy a guardar absolutamente nada si mucha carestía ahora mismo de orito soy la única persona en el mundo que se puede llegar a quedarse y no lo con esta compu y era congelable esa tienda madre mía espero que sea suficiente fuaa por poco pero lo es y yo sufriendo y el otro tonto se ha ido el rival me dejó solo respiramos vas-y 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 es que hemos metido una highroleada entre la misión y las HP de Toki si tienes un saqueador te toca un hogar el te tocó jugar en un triple pero es que en el saqué tenía saqueador en mesa el saqueador en tienda mejor dicho jugar en el primer triple y tiré HP y me volví a tocar otro hogar ahí ya la partida estaba vista para sentencia o sea cosas muy raras te tienen que pasar para con eso no saber ganar creo que no había murlos encima en el lobby así que es lo que más counter te puedo hacer ¿Qué es lo que más te gusta?